Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 20 de febrero de 1825, hay un acatamiento a la Constitución Federal. Si Honduras accedía a un nuevo estatus postcolonial, tenía en consecuencia que organizarse tanto política como administrativamente. Así, el 20 de febrero de 1825, se juró en Comayagua el acatamiento a la Constitución Federal. Este fue un momento de Honduras en la historia.